Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Rojas de Neumarketing Talk, aquí en el especial de Advertising Week Latam 2020. ¿Y qué creen? Tengo acá, al lado mío, a Doug. Hola, Doug, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Gracias. Me aprecio que tenías un minuto para nos hablar de la semana de Advertising Week, pero ¿cómo fue? Gracias. Bueno, uno es, muchas gracias por habernos en tu escena. Nos consideramos NIO uno de nuestros mejores partenarios y estamos muy apreciados de ti. Gracias. Nos consideramos ayer nuestro primer día un suceso. Hicimos un gran turno, casi 20% más que el año pasado en términos de asuntos. Ok, excelente. Así que ese fue un número excelente, un buen signo de positividad y un buen signo de creer que este es un evento que trae a las empresas, trae a los consumidores y trae a las plataformas como vosotros, para hablar más en profundidad sobre la industria, las tendencias y las cosas que van a cambiar en 2020. ¿Qué vamos a ver hoy en Advertising Week? Bueno, hoy vamos a tener unas experiencias muy únicas. Yo diría que tenemos un contenido increíble en la diversidad y inclusión con el panel de disrupción latinoamericana. Estas son algunas de las mejores y más brillantes de la industria en Latinoamérica. Wow. Hablando de su oportunidad, de dónde se ve el futuro en términos de oportunidades para las mujeres crecer en el mercado, de cómo se ha sido dirigido por mérito y por su actual producción y de dónde se ve que eso se encaje para expandir la voz a través de la diversidad de cómo alcanzamos el público y los consumidores que queremos. Excelente. Creo que es un buen día. Ok. Y, Doug, cuando las personas no saben sobre Advertising Week, ¿qué puedes decirles que están perdiendo? Ah, sí. Para aquellos que no se conocen con el evento, Advertising Week es una oportunidad para obtener toda la industria juntas. No lo vemos como... No es solo sobre el móvil, no es solo sobre la pintura, no es solo sobre agencias o creatividad, no es solo sobre la tecnología. Es un evento como festivo, con la liderazgo, experiencias y experiencias únicas y la oportunidad de un network. Y lo que creemos que es especial es que podemos traer a todos juntos. Como estoy seguro de que la mayoría de las personas saben, eso es un desafío. A muchas veces encontramos nuestros mercados splinteres. Estamos fuera de casa, o como sabéis, publicaciones tienen un evento y PayTV o agencias tienen otro. Aquí tenemos todos. IAB, Amai, Aave, todos juntos. Tenemos NIO. En el mismo tiempo... Sí, ¿no? En el mismo tiempo, podemos traer a Forbes y otros juntos. Todos para tener una conversación muy inteligente sobre cómo podemos mejorar la experiencia para nuestros audiencias y cómo podemos avanzar juntos para el suceso. Entonces, cuando miré este evento y lo que hace especial, es el hecho de que tantas personas vienen juntos. Es decir, si eres un director comercial que busca un network con marcas para mejores oportunidades de inversión. Es decir, si eres un innovador de tecnología que busca saber cómo tomar tu plataforma y llegar a más personas y empiezas con las marcas establecidas o agencias. Es decir, si eres una agencia creativa que está en la verge de romper y quieres que la gente pueda ver cuánto es unico tu mensaje, este es el lugar para hacerlo. Este, para mí, es South by Southwest Fashion Week en Cannes, centrado en un evento que es mexicano centrado. Oh, suena increíble. Bueno, creo que es. Yo soy muy buena. You are very busy right now. But thank you for taking your 5 of that time for us. Absolutely. And I appreciate that you come near or next in a a few hours. Absolutely. Tell us about what happened in advertising. Now, I look forward to giving a recap with you and talking about what happened and what's coming tomorrow. Amigos, esto ha sido lo que vamos a ver y esperamos tener en Advertising Week directamente por Doug, nuestro director regional de Advertising Week. Muchas gracias. Hasta la próxima.